Bueno, acá vamos ¿Se puede agrandar esto? No, sea chica Si yo lo agrande sea chica Mirá vos, que es maravilla Y no entiendo cómo es Traten de hacer una foto lo más amplia posible Bueno, ¿qué vemos acá chicos? ¿Qué vemos en esto? En el primer ejercicio Bien, esa es la primera apreciación O sea que, digamos En definitiva Estaría incompleto Y, a ver, vamos a Compartir Acá está Bueno Aparte de que le faltan las vistas Le falta la vista que va acá Y la vista que va acá ¿Cuál era esta vista que va acá? Buenísimo ¿Y la que va acá? Bueno Bárbaro Perfecto ¿Y qué más ven acá? No hacía falta hacer esto Esto de ahí ¿Sí? Pero en el caso de que lo hagan Y va de este lado Y va acá ¿Sí? Porque esto Cuando ustedes lo rotan Esta parte Si se fijan Recuerden que decíamos que hacíamos esto Miren chicos Hacíamos esto Vamos a ponerle otro colorcito Para que no se confundan Toda La que está Digamos La cara que está más cerca De la De la figura La extendemos Recto para arriba La cara que está más cerca De la figura La extendemos para arriba Donde se cruzan Tiramos una línea 45 grados ¿Sí? A donde yo llegue Con esta Ahí se me acaba La figura ¿Sí? Y a donde yo llegue Con esta Ahí debería ir Esa línea ¿Sí? Esto me queda en oculto Porque he visto desde acá Visto desde abajo Digamos Me quedaría en oculto Toda esta Cara de la L ¿Sí? Pero quedaría de este lado ¿Se entiende eso? Bueno Entonces Meli No te ofendas Pero Pongo Acá En el Padlet Uf Se me fue ya ¿Sí? Eh ¿Dónde quedó? No Control F ¿Dónde quedó? No, 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 no Tabárez No era Eh Tabárez no era Algo de la Marce Piva Eh Un amor Bueno No tengo Porque están metas Y cosas Entonces me van pasando Para atrás Eh ¿Te ves el tuyo? No No Acá está Este Buenísimo Bueno Entonces lo calificamos Y el de Meli Quedó A mitad de Cosa Porque No lo completó Uh Ya se me fue Va Me siguen poniendo Cosas Entonces Me van para abajo Todos los Y se van a reorganizar Bueno La cosa es que Vamos a ver De algún otro Acá está Este Está perfecto ¿Sí? Se gastó Un montón Acá está Este está Bien Bueno Este es el que está Bárbaro El de Clara De Clara está Bárbaro Eh Buenísimo Recuerden que Si ustedes se fijan Eh La cara lateral La izquierda con la derecha Suelen ser espejadas ¿Sí? La inferior con la superior Suelen ser espejadas Y la frontal con la posterior Suelen ser espejadas ¿Sí? Bueno Buenísimo Clara Felicitaciones Acá también Esto Este es un error muy común ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó ahí? Están A través Las listas Laterales Eso es un Otro sistema Que no usamos Nosotros ¿Sí? Es el sistema ISOA Les dije Que lo iban a hacer Es un error muy común No se preocupen Si se tienen que ocupar Acá este ¿Qué ven? Acá hay que ocuparse Bastante Porque Están las vistas Acuérdense que Tienen que estar alineadas Perfectamente alineadas Bien rotadas Y Profe El espacio De una vista Y la otra También tiene que ser Proporcional ¿O no? Sí 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 Pero no No te dice Específicamente En la norma Cuánto tiene que ser Acá Acá en este ¿Qué ven? Que la separación Entre las figuras No es igual La separación Bueno Eso Digamos No No te dice nada En la norma Con respecto a eso Pero Es preferible O sea Queda más clara La información Vamos a compartir Para que quede más clara La información Es preferible Es preferible Hacer el mismo espacio Si ponen 5 cuadraditos Acá 5 Acá 5 Y acá 5 ¿Sí? Pero eso Digamos No es un problema Lo que sí es un problema Grave ¿Sí? No se preocupen Vuelvo a decirles Es un error muy común Para todos los que empiezan Es que No me respeta La distancia ¿No? Si yo digo Que acá tiene 2 3 2 4 6 8 cuadraditos Acá tengo que tener 2 4 6 8 cuadraditos Y acá se termina La figura ¿Sí? Lo mismo Pasa acá abajo Si yo digo Que tiene 4 cuadraditos Yo bajo Y es hasta ahí La figura Esto no va ¿Sí? Traten de no borrarlo A esto que han hecho Traten de no borrarlo Pero sí Hacer estas correcciones Y estas aclaraciones Chicos ¿Sí? Igual Este Bueno Me dice que esta es la altura Acá me dice que tiene 2 4 6 8 Y acá me dice que tiene 2 4 6 8 Y tiene por lo menos 9 O sea que termina ahí ¿Sí? Revisen esas cosas Esto está bien Y este Me lo has dejado Del otro lado Va de este lado Esta línea Esa línea No va ahí tampoco ¿Sí? Va de este lado Lo mismo que decíamos antes ¿No? Recuerden que hacemos así Hacemos 45 grados Si Perdón Si esta parte De la L Está de este lado Cuando yo Haga el rebatimiento Va a estar De este lado ¿Sí? Con esta simple verificación Esto lo tienen que hacer Mentalmente ¿No? Si lo quieren hacer Al principio Este Muy clarito Que casi ni se vea Háganlo Pero recuerden Que después no va Uy Un montón de chache Está mal Por la vista posterior Que no le hice linea El resto de la vista Porque no me di bien En el espacio Y la hoja No hay problema ¿Esta vista superior? No Bueno Miren el de clara Este Miren el de clara Que está bien Ese Vamos con El resto de los padlets Con los otros ejercicios A ver si encontramos Este ejercicio ¿Cómo ven este chicos? Traten de Mandarlo Rotado Como debe ir Pero en general Está perfecto ¿Sí? Esto es lo que Estamos buscando Está perfecto Uy Ya lo pego Siguen subiendo Y lo pego Bueno Estaba buenísimo El de Rosana era O Rosa No me Ros El de Luisino Acá está Está perfecto Buenísimo Acá Este Uy Macarena ¿Ibas al colegio técnico? O sos una elegida Una de dos No Soy recursante ¿Cómo? Soy recursante Ah Buenísimo Bueno Está muy bien Este ejercicio Está perfecto No sé si tiene la misma medida De ancho acá Que acá Pero lo veo perfecto Pero lo veo perfecto Lo que no entiendo Es por qué no aprobaste antes Si está buenísimo No me daban los tiempos En el parcial Eso es un problema Eso es un problema Solamente De un poquito más de práctica Pero me parece que ya practicaste O ya Ya Digamos Te cayeron las fichas Por decirlo Rápidamente Bueno Este tiene un problemita ¿Sí? Que lo ha rotado mal O sea Cuando yo roto Recuerden Voy a hacerlo de nuevo Dejar de poner Vamos acá Vamos a ir A este Recuerden chicos Que es fundamental Esto Si yo tengo Esto acá Están todas las vistas Perfectamente alineadas O sea que Y van así Estas líneas No van horizontales Van verticales ¿Sí? Pero ocultas Porque quedan Del lado de abajo O sea No se ven ahí Y cuando yo la veo De arriba Si se ven ¿Sí? Y me quedan En esa posición ¿Se entiende más o menos? O queda muy claro No sé si queda muy claro Y esto está bien Lo que no sé Si respeto Dos, cuatro, seis, ocho Dos, cuatro, seis, ocho Perfecto Falta una vista Pero digamos Esto es grave ¿No? Derrotar mal Porque no queda línea El resto ven Este sí está alineado Y este sí está alineado Está perfecto Este es el problema ¿Sí? Bueno ¿Qué otro ejercicio había? Este A ver Vamos a buscar Este otro Bueno Este otro Está perfecto Este está mal ¿Sí? Porque esto No sale afuera Sino que está A la misma altura Que esto Hay que tener cuidado Respetar las proporciones Este ancho Se repite acá Quedo más Como flaquito Acá se va afuera Lo hizo más Fíjense que tiene que ser Espejado de este Este tiene tres renglones Y este tiene dos Más uno Este tiene tres Más uno De los renglones ¿Sí? O sea Cuidado con las proporciones ¿Qué otro? Otro error muy común Que siempre veo Que acá Digamos Este es un plano Completo La L Y me le agregan Una línea ahí Que no va ¿Sí? Ese pedacito de línea No va En la L Bueno Este es el clásico Digamos que Me lo rebaten al revés Tengan muchísimo Muchísimo cuidado Acá le cambian La altura Esto es un error grave ¿Ven? Viene de cinco De altura Y acá pasa a cuatro Acá pasa a cinco Y a cuatro Digamos Porque yo lo rote No va a cambiar De altura Ese es un error grave Están mal rotadas Y no están alineadas Bueno Muy bien chicos Tenemos poco tiempo Así que vamos a seguir Con la clase que sigue ¿Se entendió más o menos esto? Yo acá viéndolo Entiendo que sí Que casi todos están bien Esos pequeños errores Que se repiten Muchas veces Fíjense Este está mal rotado El de Pedro No se preocupen Lo que sea Ocúpense Practiquen un poquito más Una vez que lo entiendan Ya van a andar bien Se ve muy bien No le pongan Los cuadritos Las proporciones Es para que ustedes Lo entiendan Este es también Algo muy común Chicos Que me agregan Este reborde Esta L No tiene reborde No tiene reborde Está como Todo también Mal rotado Si yo Este No sé No sé No Están viendo Por ahí que puse Pero Están mal rotados Mal dibujados Tratamos de hacerlo De nuevo ¿No? Como lo hicieron Los otros chicos Este Este está Este es lo que Siempre me hacen No le pongan Ese borde No le pongan Ese borde Porque no la lleva La figura La figura es en forma De L No tiene reborde Ahí ni ahí El resto Está muy bien Profe Yo tengo una duda Sí Con la vista inferior ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se dibuja? ¿De cuál? Del ejercicio 2 ¿Cómo se rota El objeto? Ahí lo vimos Les mostré El de Clara Que estaba bien Que estaba muy bien Clara Vamos a poner Clara Está perfecto Eso Eso es lo que tenía en casa Pero trata de entenderlo vos Y hacerlo vos Y si te lo muestran Es como que yo Te traten de enseñar A tocar la guitarra Y te muestro Cómo toca No sé Steve Ray Wogan Y te digo Así tienes que tocar Hasta que bueno Te pongas Y no empecé A tratar de hacer algo No lo vas a entender Y no lo vas a poder Este Este Plasmar ¿Sí? Y hacer bien los trabajos Es cuestión de práctica Es pura práctica Pura práctica ¿Estamos? Este está muy bien También El de Macarena Este está Perfecto También Ah No No está tan perfecto Está muy bien Pero acuérdate que tiene Esta proporción Es Creo que era Cuadrado ¿Sí? La base O sea que si acá es cuadrado Acá también es cuadrado No es rectangular ¿Sí? ¿Se entendió? A ver Lo pudiste ver Tené cuidado Está muy bien Pero falló una proporción Este está perfecto Este otro está perfecto Bueno En general En general creo que Entendieron más o menos Hay alguno que todavía Le cueste entender esto Tienen que practicar Tienen que practicar y hacer Todo el cuadernillo Todo el cuadernillo Y prestemos atención Y prestemos atención Acá Solamente acá Reunión Vamos a comparar ¿A alguno Le queda alguna duda De lo anterior? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿No me importa? ¿Nada? Bueno Nada No sé si me fui o no Bueno Entonces Acá digamos Es como una La primera clase Hablamos de Todo esto Lo que es la información gráfica Cómo plantearlo En un documento técnico Cómo organizarlo Según la norma IRAM 4500 Esto de las Proyecciones ortogonales Están específicamente En la 4500 1 2 Utilizamos el sistema De proyección ISOE Y Decíamos que Teníamos esta organización De las vistas ¿No? Así sí Tenemos esto Tenemos la vista frontal La inferior arriba La superior abajo La lateral derecha A la izquierda A la derecha Tenemos la lateral izquierda Y la vista posterior Digamos rotada 90 grados A partir de la vista lateral izquierda ¿Sí? Bueno Entonces tenemos Estas seis vistas Dijimos En la primera Clase Esta que vimos Reyes Esto es Hay tres reglas Que tenemos que seguir Al pie de la letra Siempre 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 Al pie de la letra Y son bastante simples Para que podamos entender Apago la cámara Así Por ahí No los Perturbo con mi vellos Bueno Entonces seguimos acá Y ¿Cuáles son estas tres reglas? Primero Que la información Tiene que estar Completa Completa Si decimos Que el objetivo Del documento Es poner Formas Dimensiones Tiene que tener Tanta gráfica Tantos símbolos Todo lo que yo necesite Para que La información Esté completa ¿Sí? La información Tiene que estar Completa Nada Debe quedar Librado A la interpretación Del que lo lee ¿Sí? Nada Tiene que estar Librado A la interpretación Del que lo lee O sea que La información Tiene que ser Unívoca Tiene que ser Una sola No se puede prestar A confusión O pensar Que puede ser Otra cosa Recuerden que Como dice Murphy Si ustedes Dejan Una sola Cosa Que tenga duda Seguramente Se lo van a hacer Como ustedes No quieren ¿Sí? O Ustedes Como ingenieros Industriales Van a hacerlo Como no quiere El que lo pensó ¿Sí? Si hay algo Que pueda Tener una doble Interpretación Seguramente Y se lo van a hacer Mal ¿Sí? Bueno Y la tercera regla Es que Nada Debe ser Redundante Nada Nada Puede ser De la información Puede ser Redundante O sea que No podemos poner Una información Dos veces No sirve Nos confunde ¿Sí? Si una información Está repetida Nos confunde Entonces ¿Cuáles son las tres reglas? Dijimos que la información Tiene que estar completa Tiene que ser unívoca Y no tiene que ser redundante Completa Unívoca Y no redundante ¿Estamos? ¿Quedó claro? Esta nos la tendremos que aprender de memoria Pues siempre vamos a tener que revisar En todos los trabajos que hagan Bueno Entonces Les doy Un minuto por reloj Para que hagan las Las vistas Las seis vistas de esto ¿Sí? Las seis vistas de Es un cilindrito Rápido Un segundo Háganlo Recuerden la mano alzada Rapidísimo Ya tendría que estar ¿Lo pudieron hacer? Si no Me quedé hablando solo Te acompaño Ricky Gracias Ari Por lo menos vos Me siento solo Y confundido a la vez Me siento solo No Esa no era Me siento solo Me encuentro solo Bueno Me suele de cámaras Letra La música Muy bien Sos original Es un creativo El Ariel Bueno Estaríamos ¿No? Bueno Entonces ¿Qué necesitamos No más para definir Este cilindro? El diámetro Y la longitud ¿No? Entonces Empezamos a Llamarle Contornos O contornos Visto A Si tenemos que hacer esto Perdón ¿Definieron esto O no? ¿Lo dibujaron? ¿Alguien lo quiere mostrar Así Digamos Con la cámara O compartiendo Pantalla? ¿No? ¿Alguno que se anime? Profe Yo tengo para la cámara Si quieres Dale Luis Gracias Es una de amor Buenísimo No sé si se ve ahí Está perfecto Perfecto Muchísimas gracias Luisina Está perfecto Buenísimo Eso Era lo que queríamos ver Bueno Si tenemos Y definimos Esas seis vistas Ahora vamos a ver una cosa ¿No? Vamos a volver a la presentación Pero ahí no Estaríamos como repitiendo información Buenísimo Alexandra Hacen acordar Que te pongas dos puntos más En el Primer parte Tenés que compartir Y no estoy compartiendo Muy bien Buenísimo A eso íbamos Bueno Entonces empezamos A Por ejemplo Tratar de dibujar esto Y Tenemos como que La vista principal Vamos a utilizar Esta que está ahí ¿Sí? Esta dirección visual Como visto Perpendicular a A Entonces dibujamos Esa vista Esta vista Digamos que tenemos 10-10 Hacemos tuc-tuc Hacemos eso Esta pendiente Nos queda de 10-10 No más Porque si esto tiene 20 Y esto tiene 10 Esta tiene 10 Y si esto tiene 10 Y la altura total No está en ningún lado Ah, sí, acá está 10 más 10 Me queda un cuadradito de 10 Y esto de 20 por 2 Perfecto Entonces ¿Qué pasa si yo Hago Las vistas de esto? O sea, si esto es cilíndrico Con una sola vista O sea Este Este tipo de De dibujos O de perspectiva O de objeto Quizá con dos vistas Lo estamos resolviendo Acá Con una sola vista Lo estamos resolviendo Porque ponemos Todos los diámetros Y ya está ¿Sí? Ponemos Ven con ese símbolo Un circulito cortado Con una raya A 75 grados Definimos Los diámetros Y acá tengo Toda la información ¿No? Eso es un límite visual Digamos Y el cilindro Se ve En realidad Como un rectángulo ¿Estamos? Ven Ahí tengo otro límite visual Que es esa línea Y Ahí tengo otro límite visual También Bueno Entonces Vamos A Lo que teníamos que hacer ¿Qué pasa si yo Hago Todas las vistas? ¿Sí? Podemos hacerlo Como lo hizo Ya me olvidé Luisina era así Luisina Como lo hizo Luisina O Lo podemos hacer así Sería lo mismo ¿No? Sería exactamente igual Pero A ver Recuerden que ¿Cuál tenemos que elegir Como vista principal? La que nos da Más información ¿Sí? ¿Recuerdan eso o no? Y otra cosa Que nos dice la norma Es que pongamos En la vista La vista principal La pongamos En situación de uso En situación de uso Por ejemplo Si dibujamos una copa La tenemos que hacer Digamos Apoyada Con la base Digamos La vista frontal Apoyada en la base Hacia abajo ¿No? Como si estuviera en uso Si dibujamos un auto Hacemos Las ruedas Para abajo Si dibujamos una silla Las patas Para abajo ¿Sí? En situación de uso Bueno Entonces ¿Cuál O sea En un cilindro ¿Cuál es la vista Más representativa? ¿El rectángulo O el círculo? ¿Sí? En realidad Bueno Entonces Tenemos Que esta es la más representativa ¿Qué vemos? Vamos acá ¿Se acuerdan Las tres reglas Principales De toda Documentación Técnica ¿Cuáles eran Las reglas? Información De más Perfecto Tiene que estar Completa Unívoca Y no redundante Completa Unívoca Y no redundante ¿Qué pasa acá? Tenemos Como dice O sea Información De más ¿Sí? ¿Y cuál es esa Información De más? Si hacemos Las seis vistas ¿Hay información Repetida? Sí ¿Sí? ¿Cuáles vistas Me sobrarían? La posterior ¿Esta? ¿El derecho O el izquierdo Cualquiera de los dos? Sí Sí ¿Por qué? No ¿Qué pasa acá? Gracias. 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 Gracias.